un cupón es club día con día llegas con día llegas hasta el martes 6 rabiales varios sabores día por 500 gramos a 1.290 pesos y lomitos en aceite y el natural día por 170 gramos a 1.690 pesos y también papel higiénico simple hoja día por 4 unidades a 1.190 pesos ahorra también con cupones club día con día llegas con día llegas hasta el martes 6 rabiales varios sabores día por 500 gramos a 1.290 pesos y lomitos en aceite y el natural día por 170 gramos a 1.690 pesos y también papel higiénico simple hoja día por 4 unidades a 1.190 pesos ahorra también con cupones club día con día llegas con día llegas hasta el martes 6 rabiales varios sabores día por 500 gramos a 1.290 pesos y lomitos en aceite y el natural día por 170 gramos a 1.690 pesos y también papel higiénico simple ho También con cupones Club Día. Con Día GIGAS.